Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal Para quienes no me conozcan, yo soy Lidia del canal Entre Tulipanes y lo que estáis viendo en pantalla es mi Instagram del mismo nombre Donde podéis seguir toda mi actividad literaria pero también os hablo de series y películas Abajo en la cajita de descripción tenéis todos los links a mis redes sociales por si queréis echar un vistazo Si os gusta el vídeo por favor dadle a like, suscribíos y no olvidéis activar la campanilla de notificaciones Para que os avise de los próximos vídeos Sigo coja, sigo sin estar en mi hábitat natural, esto va para largo Ya os digo, seguramente cuando veáis todos estos vídeos ya no tenga la escayola Pero que sepáis que mi sufrimiento actual es indescriptible porque yo no he nacido para estar parada Soy un ser inquieto y ahora mismo lo estoy pasando un poquito mal No os voy a enseñar los libros como os los suelo enseñar de normal así en plan chachi guay Eso volverá en algún momento de mi existencia Por el momento es verdad que este book haul ha surgido mientras yo estaba con la pata rota Con lo cual tengo los libros aquí y os los voy a enseñar aquí in situ Pero no de una forma bonita como suelo hacer porque la vida no me está dando Bastante con que me estoy sentando a grabar, mantener el canal activo que me apetece Que es de las cosas que más me gustan, pero entendedme, vale El 90% de este book haul son mangas, yo no sé qué me ha pasado Yo no suelo leer mucho cómic y manga en general Por tanto me gustan porque los pocos que tengo en casa los he disfrutado y me han encantado No me ha dado por ahí, me volví loca en Mallorca porque estuve de viaje con las niñas Y arrasé, me traje 5, llegué aquí, me pedí otros 3 más Y bueno, en fin El wrap up también va a estar lleno de estos mangas porque es que me los estoy leyendo todos Porque son súper cortos, me he cogido historias o autoconclusivas o súper cortas Rollo 2-3 tomos y se leen en nada Pero bueno, vamos allá Vamos a empezar por el primer libro que me llegó en agosto Que no está aquí, está en mi casa Entonces os pondré la portada en pantalla Que es Seremos pasado De mi queridísimo amigo Ignacy Muñoz Que es, bueno, ha sido el director de teatro de casi el 50% de las obras de teatro que he hecho Y es un muy buen escritor, un muy buen director Y acaba de publicar este primer libro de una saga Pero no primer libro publicado, es el segundo libro publicado Pero el primero de su saga Está publicado por Valhalla Ediciones Y se sitúa en 2148 En el futuro, o sea, el mundo que nosotros conocemos Pero en el 2000 y pico Y todo ha cambiado bastante mucho La poca gente que queda con vida Vive en una mega ciudad así clausurada Es como una caja de plomo Y la gente no sale de ahí Vive y trabaja ahí pues como robots prácticamente Porque además la peculiaridad del libro Es que todos los personajes tienen una especie de chip implantado Que les inhibe de los sentimientos De manera que la gente que gobierna Puede tener total control sobre la población Me pareció súper original cuando lo empecé a leer Bueno, lo leí antes de que fuera publicado Enrollo lector a cero Y me voy a guardar el profundizar en el libro para el wrap up Que os lo quiero contar O sea, en su momento lo mencioné en el wrap up que correspondía Pero no hablé del libro porque todavía no estaba publicado Aprovechar el wrap up que viene Para contaros mejor la historia y profundizar más De lo que ya os he dicho Que lo que os he mencionado es solo la sinopsis como tal Deciros simplemente que me encantó Que estoy deseando profundizar en él y hablaros más Y enseñarlo bien porque es precioso Y aquí solo vais a ver la portada Yo espero que para cuando tenga que grabar ese wrap up Ya esté yo en el 100% de mis capacidades y pueda Enseñaros el libro en condiciones Pero que es maravillosa la edición Que es maravillosa el escritor Que es una biología O sea, que sean dos libros O sea, que guay Deseandito estoy de leer la segunda parte Siguiente libro que llevo a mis setenterías Durante el mes de agosto Este ha sido un regalo de Ana Del canal Apricots Crazy Thoughts Que nos hizo a mí y a Inés Que nos regaló el mismo A Marina el regaló otro porque ya lo tenía Cuando fuimos a Mallorca La verdad que estoy entusiasmada Lo siguiente es un libro que tengo muchas ganas de leer Porque el otro libro de la autora Ahora os diré cuál es Yo aquí generando misterio Me flipó Y además Ana me ha dicho 200.000 veces Que este libro me va a encantar Y os estoy hablando de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo No os voy a mentir Yo he pospuesto mucho esta compra de este libro Por colaboraciones y por agobio Y por muchas cosas que me pasa con libros que quiero Tener que digo ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré Pero además son libros que me apetecen mucho Como es este Que ya os digo que no va a pasar De que me lo voy a leer en breve Lo tengo súper programadísimo Para empezar o a finales de agosto O a principios de septiembre Realmente es que yo sabía que si me lo compraba Lo iba a priorizar Y tenía tantas cosas pendientes Que era como que lo iba postergando Al final Ana ha dicho Mira hasta aquí hemos llegado Tiene que leerse el libro Se lo regalo Gracias Soy muy feliz Y sé que me va a encantar Además es que Yo devoré muy fuertemente El anterior que leí de la autora Que es el de todos que viene a Daisy Jones Y por lo que me han contado Este es igual En plan de lectura frenética Y además me han dicho Que son el tipo de personajes Que a mí me gusta crear como escritora Y que está muy en sintonía conmigo Entonces tengo una curiosidad tremenda Por leerlo Y pues nada Pronto os contaré Lo único que sé Es lo que pone en la sinopsis Que es Evelyn Hubo una actriz muy famosa Ya mayor en la historia Y que va un poco a rememorar Contándoselo a una periodista Su paso por Hollywood En los 50-60 creo que es Y la historia sobre los siete maridos Con los que estuvo Suficiente para decir Que yo el libro lo quiero leer Nada Yo mi opinión global Pues la tendréis en el futuro Wrap up en el que lo explique Pero no creo Que me vaya a decepcionar Ni mucho menos O sea estoy convencida De que es típico libro Que voy a amar Siguiente libro que llegó A mis estanterías Durante el mes de agosto Restart after come back home Y viva mi inglés Este libro en realidad Solamente veis la portada Porque mi hermano Se lo está leyendo ahora mismo Primero me lo roba mi madre Y después mi hermano Bueno es un manga A partir de ahora Y lo que queda de vídeo Pues creo que son 25.000 mangas más Este es de Milkway Ediciones Y está escrito Bueno El arte del libro entero Los dibujitos y la historia Están creados por Cocomi Ya os hablaré De la historia en el mapa Porque esto es un book haul Y así yo aprovecho Y soy pesada Os lo vuelvo a sacar En otro vídeo Y os cuento más intensamente Y os digo que me ha encantado Además Rollo First love Fue el primero que me leí De todos los que tenía Me encanta que utilice Vocablos ingleses Como si yo supiera Hablar inglés Lo leí en el avión De vuelta a Mallorca Rollo No puedo esperar más Tengo que leerme Algunos de los que me he comprado Empecé por este Me encantó Me encantó muchísimo Me lo leí en todo el trayecto del avión Una hora y media Y me he dado cuenta Haciendo este book haul Que tiene película Obviamente el mismo día En el que lo descubrí La busqué Y la vi Y me ha encantado Muy fuertemente Rollo Es bastante probable Que yo me vuelva a leer En breve Otra vez el manga Y a ver otra vez la película La peli dura Hora y media Y el manga te lo lees En hora y media O sea es que lo mismo Me hago una empalmada De tres horas Porque la historia me flipa Pero como digo Os hablaré de esto en el wrap up La historia en sí Va de un chico de Tokio Que vuelve a casa A su casa En el pueblo donde nació Después de haber estado Diez años viviendo en Tokio Y Harto de vivir allí Y entre comillas Un poco fracasado En sus objetivos Que quería conseguir Y vuelve a casa Lo típico de que crees Que vuelves con el rabo Entre las piernas Pero a veces volver a casa Es la decisión correcta Al volver se encuentra Con un muchacho Muy apuesto Muy simpático Y ya está Hasta aquí puedo leer Siguiente libro Que llegó a mis estanterías Durante el mes de agosto Llamada y el chico Este también forma parte De los libros que me compré En Mallorca Y este manga En concreto Cuenta la historia De Yamada Que es este hombrecillo De aquí Y el chico Que tiene un nombre Pero no os voy a decir Porque yo no me había enterado Del nombre No sé si lo ponen En la sinopsis Creo que no Pero descubrí leyéndolo Y me encantó Porque para mí Es un guiño a una peli Entonces amé Este hombrecillo Tiene 26 años Y este chico Pues está en bachillerato No sé si Tiene 18, 19 No lo especifica la verdad El mayor Que me encanta Que tiene una personalidad Arrolladora Es que no puedo Me encanta Se encuentra el jovencillo Borracho En Nochebuena La rescata En plan Este hombre tiene problemas Le ayuda a su casa Le cuida Y le dice que se vuelva A donde haya sido Que no se preocupe por la vida Que no es tan complicada Como para estar bebiendo Y alcoholizándose Solo en medio de un parque En medio de Nochebuena El porqué de todo esto Pues lo descubrí Si leí todo el libro Pero os estoy hablando Del libro muy resumidamente También me voy a guardar Mi opinión para el rapaz Porque yo quiero volver A insistiros en esta historia También me gustó bastante La verdad En este caso Este libro es de la editorial Kodai Y está escrito por Mita Ori Siguiente libro que llegó A mis estanterías Highlights Autofocus Este libro también es de Milkway Ediciones Y donde está el autor Autora Yainome Muchos son pseudónimos Entonces no es el nombre real Y entonces entre que No es el nombre real Y yo me invento un poco Las pronunciaciones Pues bueno Este libro también me lo he leído Ni diréis ¿Cuál no te has leído Lidia? Yo no sé Estoy obsesionada No puedo parar Yo ya he empezado Y esto no tiene fin Este libro Bueno este manga Cuenta la historia de Mao Que es el morenito Siguientes libros Que llegan a mis estanterías Durante el mes de agosto Y hablo en plural Porque estos son dos libros Que pertenecen a la misma saga Digamos Y ya está Estos mangas tienen dos tomos Se llama Historias de amor Uno y dos En este caso Estos libros son de norma editorial Y están escritos Bueno dibujados Y escritos por Tagura Toru Como podéis ver No hago ningún esfuerzo Por memorizarlos Y los leo directamente Porque me resulta Completamente imposible Los protagonistas son Yuji y Yamato Sinceramente Como no lo he leído Aún no sé Quién es quién De los dos ¿Vale? Pero uno de ellos Es abiertamente gay Y el otro no Aunque presupongo Que lo va a descubrir Durante el libro Y simplemente El que no lo es Ha descubierto Como quién es El digamos Amor platónico Del chico Que si lo es Como que le da pena En plan de que no es correspondido Y intenta ser como amable Con el rollo Me he dado cuenta De que estás enamorado De esta persona Y no te da bola Pues yo Como me caes bien Me pareces un tío simpático Para compensar Voy a ser amable contigo Imagino yo que A raíz de este suceso Pasaran cosas La verdad es que Me apetece un montón leerlo Además he oído Muy buenas cosas De los libros Con lo cual Lo disfrutaré Supongo Pero os prometo Que estoy enganchada A esto de los mangas De repente No sé si mi canal Se va a convertir En un libro de mangas Y ya está Que en este caso De mangas en general De todo tipo Y voy a ir haciéndome con ellos Además pregunté hace poco Recomendaciones de manga Y me ampliasteis Esa lista A nivel 2000 Por 5000 No sé Arroyo infinito Cuando os pregunté por stories O sea Me sentí súper abrumada Y de repente Es como que no puedo parar Lo que pasa que no sé Justo los que me he comprado Son todos BL Y ya vais a ver Que el wrap up de agosto Es agosto de los BL O sea Va a quedar inaugurado Como el mes del BL En el canal Me encantaría que fuera una tradición Todos los meses de agosto De todos los años A leer y ver BL Sin parar Ya está Este sí que no puedo daros Más información En cuanto lo lea Os contaré Pero es bastante probable Que sea antes de que acabe el mes Y ya últimos libros Que llegaron a mis estanterías Durante el mes de agosto Nieve sobre los pinos Uno, dos y tres Tengo que deciros Que todos los que os he enseñado Antes me los compré en Mallorca Y este también lo vi Solo que la primera parte Y como ya iba yo Muy petada En el avión Que no me cabía nada más Ni en la maleta Ni en el bolso Dije Bueno No seas ansiosa Espérate Vas a Madrid Te apuntas el título Que me llamó mucho la atención Pero lo dejé Porque vi que no estaban todos Si no me molesten En averiguar más Llegué aquí Investigué sobre la sinopsis Me llamó mucho la atención Y vi que estaban los tres Y los pedí al editorial También es de Milkway Ediciones Le iba a comprar a Milkway Pues toda la editorial completa Todo el catálogo lo quiero Está escrito por Igebu Takahashi De verdad Es que soy ortopédica perdida Yo para mencionar estos nombres De Cuestionis Me he leído el primero Y me he leído el segundo Me falta solo el tercero Estos los pedí al llegar aquí Pero me llegaron súper pronto Y bueno pues eso No he podido evitar empezarlo Son tan cortitos Y tan a menos de leer Que es que yo No sé Te pones en un fin de Y te lees todos los que te he enseñado Pero fácil Y bueno en este Las portadas son maravillosas Los dibujos también eh Pero es que particularmente Las portadas me parecen súper preciosas A ver Voy a hacer un esfuerzo Venga y os las voy a enseñar Un poco más de cerca Está por aquí Y de todas formas como yo Voy a sacar el wrap up Hablando de todos estos libros otra vez Volvería a ser pesada Pues ya os enseñaré mejor ¿Vale? Como suelo hacer siempre Que ahora es que estoy Que no me apetece una mierda Sinceramente Enamorada estoy Imagino que el tercero A ver Espero que no sea historia Que me encanta Y luego el tercero Acabe fatal Y quiera llorar por las esquinas Pero de momento Me está flipando Me caen súper bien los dos Empieza un poco raro El principio Yo os hablaré de esto En el wrap up En definitiva El resumen más corto Es que Soan es médico Y se encuentra a Yuki En mitad de una tempesta de nieve Le rescata Porque tiene una herida en el cuello Un rollo que alguien La ha intentado matar Degolla prácticamente Le salva Le cura la herida Y pasan cosas Ya está Es que en estos libros Siempre pasan cosas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Por favor Dadle a like Y compartidme Que me ayudáis mucho Abajo en la cajita de descripción Tenéis todos los links A mis redes sociales Lo que estáis viendo en pantalla Son mis dos novelas En época de tulipanes Y el chico de las flores Tenéis abajo Un link de compra de ambos Por si os interesa De en época de tulipanes Podéis encontrar reseñas En otros canales de Youtube En Goodreads Y en otros blogs literarios Y del chico de las flores Probablemente cuando veáis este vídeo Ya haya sido lanzado al mercado Pero es súper reciente Con lo cual Podéis encontrar una guía de personajes abajo Y también el link de compra Pero de momento No puedo recopilar reseñas Por aquí vais a ver Que aparecen dos vídeos Que yo creo que os pueden interesar Más un botoncito de suscripción al canal Muchísimas gracias a la gente Que me ve siempre Bienvenidos Bienvenidas Gentes nuevas Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!